¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos, vamos chaval, dale chaval bueno la verdad vamos dale 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 que lo mato, que lo mato el nubi, que lo mato, que lo mato el nubi vamos, que lo mato, que lo mato, que lo mato, vamos, vamos dale ay dios, ay dios puto amo el skyboard ay dios rampiñe a nivel dios oh yeah bueno que importa, a ver tengo piloto que pico a ver que mas tengo, tengo un peto tengo un peto de diamante muy bien, siento que alguien me quiere venir asi que yo lo buscante como una super altangana pendejado no seas pendejado yo creo que no seas ganado uy se esta bloqueando mucho ese tipo como va a querer que me gana pinche desquiciado ay lolololololol ay no man ay pinche mamon ay pinche mamon ay dale 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 lol pinche pinche pendejo pinche pendejo y bueno ya estamos aca en la segunda partida bueno aca estamos en el mapa del time que hermoso mapa de tiempo con forma de reloj pero bueno aca estamos con un cristal blanquecito que me gané por ganar 6 partidas seguidas puto amo esto bueno si osea gané 3 partidas, 6 partidas seguidas y me vinieron como 5 cubeles asi que todo super épico y bueno en unos cubeles me vino este pinche cristal super blanco no se porque ponen que esta el blanco no se porque ponen que esta el blanco hay que se pero super extraño a ver dale que me equipo no no me vino nada bueno de verdad solo la espada esta vez vamos romperla ahhh dale dale esto si yo toca te voy a decir esto ya voy a ver esto es otro nivel esto es otro nivel esto es otro nivel a ver dale 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 vamos a salir de aca a ver la verdad necesito coger uno de los bloques aunque yo ya no tengo tiempo hay que ir 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 y si mucho mal que no ya donde esta tu queso quieres queso quieres queso yo te doy queso quieres queso quieres queso paco queso listo lo mate hay no pinche mames y con esto lo 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Soy el puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me estoy poniendo desesperado, coño! ¿De dónde me dispara? A ver, que no tengo nada No tengo nada completamente, nada Necesito bloques Dale, le da a ver Necesito bloques, binde Yo creo que lo consigo bloques Bueno chicos, sólo quedamos él y yo Así que bueno, ya esta sería mi última partida Ya que si pierdo o gano Esto es, esto es ya Como que... ¡Ay, coño! Está pinche bloco ¡Ay, qué pedo! Bueno, ya chicos, ya como verán Ya esta sería... Sí, como la última Ya bueno, como verán, está súper equipado Y no tengo esperanza de ganar, la verdad No tengo ninguna esperanza de ganar O sea, estoy a punto de morir De seguro Es que miren qué épico, miren, miren Está súper equipado, mirenlo ¡Vamos! ¡Dale! Es que me va a ganar O sea, es... Puto amo O sea, es el puto amo, chau O sea, es que es el puto dios de Skyward Es que no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Puto amo, dios de Skyward, chau Puto dios de Skyward ¡Dale! Es que eres el puto dios de Skyward Es que, es que... Es que, es que... Si en ti no, no necesitas Skyward Tú, tú mismo lo crees Tú eres el puto amo creador de Skyward O sea, tú, tú, tú mismo... Tú mismo fuiste, loco Tú mismo fuiste... Dale, loco, dale, dale Vamos, dale, dale Venme, venme, mi loco Venme 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 Oh, mi dios Loco Loco, venme Loco, 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 loco ¡Ah! Muérete, pero... Adiós, lo, 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 lo Gané, yi, yi, malapaca ¡Adiós! ¡Ah, gané! Puta, madre Cuentando, tío Ya, bueno, chicos Acá me despido Acá lo veo la próxima Chao Le dije, le dije que iban a hacer Puto amo Oh, yeah, yeah